¡Vamos a ceder el uso de la voz al señor Juan Guerrero, presidente del Comité de Obras! Pues nada más, agradecerles por esta grande obra que se nos hizo aquí en el pueblo y pedirle a la presidenta a ver si se pudiera hacer la segunda etapa o haber efectuado la repavimentación de 450 metros lineales, incluyendo el tendido de cogería, cogería cruzable y 42 humas domiciliarias. El importe de la obra fue alrededor de 700 mil pesos. No sé si la comunidad no está de acuerdo que sea la segunda etapa esa, para no tener dificultades cuando una persona se enferma para salir rápido de aquí de la comunidad, ya que se nos pone difícil en tiempos de las lluvias de aquí en las dos salidas que tenemos, por el lado de la piña y por el lado de acá arriba. Entonces esperamos a ver si nos pueden apoyar con la segunda etapa por acá, por la entrada de acá arriba. Y además que esto viene a darle más luz, daría más valor a sus viviendas, a sus casas, a sus terrenos que tengan ustedes por esta calle. Y la verdad, felicitarlos, felicitar a la presidenta que continúa también lo que inició nuestro presidente con licencia, Ana Boróchoa, haciendo obras y cumpliéndoles aquí a ustedes esta obra tan sentida que han solicitado de parte de ustedes que el día de hoy se ven, esa es la realidad. Hoy que inauguramos aquí en Veladero de los Zotates, con esta obra de pavimentación, que les quedó muy bonito, por cierto, decirles que aquí se sustenta lo que el presidente con licencia hizo con ustedes. Hizo un compromiso de darles obras en esta comunidad. Y decirles que lo venimos haciendo, lo venimos cumpliendo, así como lo dejó desde un inicio, así como empezamos, empezamos con la situación, yo les digo que con el pie derecho, así queremos terminar. ¡Tres, dos, bravos! Hoy se inaugura aquí en Chandiablo, una carretera de concreto hidráulico. La obra tuvo un costo de 1.350.000 pesos, con una longitud de 350 metros lineales, a base de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor. Gracias. ¿Su nombre? Luis Bernardo Velázquez, subdirector, Obras Públicas. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!